¡Andulo! ¿Dónde están estos latinos? ¡Héllido! Seguimos en casa, directamente desde... Orlando, Florida. ¡Qué rico! ¡Con ustedes! ¡Con Juntos! ¡Con Juntos! ¡Bien Chávez! ¡Bien Chávez! Para yo apretar a las muchachas Lo mismo que el marañón En frente de un danzón De una rumbita caliente Un pataña lleno de Esa caliente región Allá no me inspira Si no, que es de mi amor la querida Que es de allí la preferida Mujer de mi corazón Es de un danzón ¡Con Juntos! ¡Con Juntos! ¡Con Juntos! ¡Con Juntos! Y es que me gustan cuando vengo a San Carolina Y los latinos salen de bailar ¡Con Juntos! 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 y 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 ah y 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